Este jueves el Colegio Miguel Cordero Crespo vivió un amplio programa navideño que inició con el concurso de pesebres, preparados por los estudiantes, maestros y autoridades del plantel. Los chicos destacaron en la exposición de los nacimientos, la participación de todos los compañeros en su elaboración, la utilización de materiales reciclados y ecológicos en favor del cuidado del ambiente, pero sobre todo destacaron que la preparación de estos pesebres les deja mensajes de paz, amor y fraternidad con la llegada de Jesús Niño. Básicamente lo que nosotros hemos hecho acá en este nacimiento es rescatar la cultura cuencana primero por cada una de las cosas que tiene acá, tenemos el nacimiento, el Belén hecho en una olla de barro, San José y la Virgen sin perder su identidad tienen un sombrerito de paja toquilla elaborado por nuestras artesanas, tenemos ollas de barro pequeño y todo demás, el nacimiento es un Belén tradicional sin perder nada de la costumbre, nada de nuestra cultura, además de que en cada una de nuestras, de estas estrellas está el nombre de los integrantes de nuestro curso, que son los compañeros que cada uno hemos realizado y hemos puesto nuestro empeño para hacer este Belén. El propósito de este concurso de pesebres es para que los alumnos no pierdan la tradición de lo que es hacer el pesebre en grupo y sobre todo que nunca se pierda el sentido de la Navidad que es el trabajo de unidad, el trabajo en equipo y que siempre tengamos presente al Niño Jesús, que nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, viene a traernos paz, armonía y felicidad, entonces que nuestros niños y jóvenes siempre tengan ese valor de la paz y del amor en su corazón y que a través de ese simbolismo de ser un pesebre pues ellos demuestren su amor a Cristo, a Jesús, ese detalle de ir haciendo las codas con su mano, con su dedicación, pues va demostrando el deseo que ellos quieren, demostrar ese amor a Cristo, entonces pues estamos muy contentos porque hubo pesebres muy bonitos y que los jóvenes estaban muy animados junto con sus profesores. Como parte del programa los alumnos también participaron de una nueva edición del concurso de Villancicos. La interpretación musical y detalles que caractericen cada participación serían considerados por parte del jurado liderado por padre Luis Ochoa, capellán del plantel. El Señor espera a todos nosotros que recuperemos sobre todo el humanismo como característica importante de esta Pascua. El paso de Dios por nuestra vida, este nacer en Cristo para la rectificación, para la mejora, para el cambio. Que esta Navidad signifique para todos ustedes el encuentro ante todo el encuentro con el Dios humanado que se hace cercano, el encuentro con cada una de vuestras familias donde podamos romper toda realidad de distancia, de separación y volvamos a esa unidad, a esa armonía propia del ambiente familiar. Tercer año de bachillerato interpretó la bella inspiración en letra y música de señor rector fundador doctor César Cordero Moscoso en honor al niño viajero. Anhelamos que sea poco menos que el himno oficial de la gran manifestación de fe que es la pasada, la gran pasada del 24 de diciembre. No solo que se trata de una muy bella inspiración y una excelente música, sino que además, como muy bien lo dijo el licenciado Juan Carlos Monserrate, letra y música son inspiración de nuestro querido señor rector doctor César Cordero Moscoso. También de esta manera, él deja una huella indeleble en lo que es la cultura local y nacional. María Isabel Peña, Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!